Mala primera parte, muy mala, hemos dejado crecer demasiado al rival y es verdad que hemos mejorado el último tramo con la reorganización que hemos hecho de jugadores, sin cambios, luego hemos hecho cambios, han ido mejor, en la segunda parte, bueno, por lo menos hemos igualado esa energía que nos ha propuesto el inicio el Córdoba, pero a estas alturas llegas tarde, bueno, a esos momentos en los que tienes que mostrar también cuáles son tus credenciales, no lo haces en la primera parte, y la segunda, el rival tiene mucha energía, sostiene y logra defenderse ese resultado. Estábamos teniendo problemas, sí, por fuera, con los laterales de ellos largos, bueno, pero realmente no solo ellos, en la primera parte no ganábamos ningún duelo, el rival se nos anticipaba todo, leía tanto las acciones ofensivas como defensivas antes que nosotros, llegábamos tarde y eso, bueno, pues genera el que no tengas el balón, que no tengas confianza para llevar tú el mando del partido, la tiene el rival, bueno, eso lo hemos ido corrigiendo, pero nos ha costado un gol y la derrota. Bueno, partido de tres puntos, tratar de recuperar bien al equipo, el equipo trabaja bien, ya os dije que esto no iba a ser fácil a estas alturas, y vamos a seguir intentando hacer las cosas que estamos trabajando para que se vea principalmente el día de competición. En muchas ocasiones lo hemos conseguido, en otras no, y nos ha penalizado, bueno, tenemos que volver a encontrar esa energía, ese control, ese dominio y esa fe que nos ha hecho hace cinco jornadas que íbamos últimos empatados, pues estar ahora prácticamente un partido de salir, hoy teníamos una segunda posibilidad, el domingo pasado la perdimos, hoy también, bueno, vamos a buscar la siguiente, los jugadores tienen muchas ganas y, bueno, esto a partir de mañana empezamos a trabajar el siguiente partido.